¡Hola, Red! ¡No olvides lavarte las manos! ¡Así no! ¡Oh! ¡Pusiste un huevo! ¡Démosle un buen baño de leche! ¡Con que así nació Blue! ¡Red te conseguirá algo de comer! ¡Le vendría bien un poco de salsa! ¡Pero no sale! ¡Bueno, eso es más que suficiente! ¡Si tan solo hubiera caído en el cupcake! ¡No te preocupes, Red! ¡Nuestro amigo Shrek llegó para ayudar! Y en un parpadeo, la salsa se transformará en una obra de arte. ¡Creo que nos ganamos un premio! ¡Chocolate y fresa! ¡Una combinación clásica! ¡Y aún queda suficiente para los cupcakes! ¡Oh! ¿Cuál es el próximo plato? ¡¿Qué esperas?! ¡Pruébalos! ¡Supongo que no sabe a mousse de chocolate! ¡Qué tal esto! ¡Sirve un poco de crema para postres! ¡Y agrega una dosis de color! ¡Crea varias de estas formas! ¡No hay nada como aplastarlas! ¡Haz que tus amigos adivinen el color que hay dentro! ¡Podrías ver la base! ¡Pero dónde está la diversión en eso! ¡No hay nada como tener una buena mano para la cocina! ¡Sobre todo a la hora de aplastar arándanos! ¡Toma el jugo! ¡Y mézclalo con esta masa! ¡Sigue amasando hasta darle la forma que quieras! ¡Ah! ¡Y alguien le diga a Blue que tenemos un código de vestimenta! ¡Mucho mejor! ¡Ya está vestido y listo para la prueba de sabor! ¡Oh, oh! ¡Ese acné no se ve bien! ¿Fue algo que comiste? ¿Un pastel de grano? Bueno, al menos estás lista para la ocasión. ¡A apretar sí! ¡Sácalo de tu sistema! ¡Oigan, no nos obliguen a separarlos! ¡Oh, bueno! ¿Quién necesita paz y tranquilidad cuando tenemos donas? Y si no vienen con glaseado y chispas, podemos agregarlas nosotros mismos. Ya que estamos, agreguémosle una cara. ¡Di queso! ¡Hagamos varias para nuestros invitados! ¡Prepárense para hundir los dientes en estas donas! ¡Adivinen quién más está de visita! ¡Mommy Long Legs! ¡Es el adorno perfecto para nuestro pastel de princesa! ¡Y toda princesa merece su propia piscina! ¡Una piscina llena de chispas! ¡Una buena princesa comparte sus riquezas! ¡No olvides que Mommy Long Legs necesita piernas! ¡Es parte de su nombre! ¡Tenemos un donante para nuestra próxima receta! ¡Sólo necesitamos un poco de gel del señor oso! ¡Mételo en los agujeros del plástico de burbujas! ¡Parece que toda la familia de ositos de goma vino a ayudar! ¡Por supuesto, llenas o no, las burbujas están para ser reventadas! ¡Si no, ¿cómo podríamos probarlas? ¿A dónde crees que nos llevarán todos estos dulces? ¡Ese flamenco necesita un nuevo pasatiempo! ¡Mientras tanto, probemos ese arco iris! ¡Agrega granos de maíz! ¡Hora de cocinar! ¡No puedes elegir entre dulces y palomitas! ¿Y por qué elegir? ¡Sírvelas y disfrútalas! ¿Quién quiere ver una película? ¡Este camión tiene algo mucho mejor que potencia! ¡Galletas Oreo! ¡Muchas personas van directo al relleno! ¡Así que, ¿por qué no agregamos más? ¡Y de distintos tipos! ¡Apila más galletas! ¡Las caricaturas me dieron esa idea! ¡Cúbrelas con glaseado para crear un delicioso pastel! ¡Por supuesto, si vamos a hacer un pastel, hagámoslo bien! ¡Necesitamos una vela! ¡Feliz cumpleaños, amiguito! ¡Tontuela, los Pop-Ips no son ropa! ¡Tampoco son comida! ¡Pero podemos usarlos para preparar nuestro próximo bocadillo! ¡Llena cada botón con chocolate derretido! ¡Toma unos palitos de pretzel y rómpelos! ¡Pon un poco en cada botón antes de que se endurezcan! ¡Ahora sácalos! ¡Hacer dulces con formas de hongo nunca fue tan fácil! ¡No te preocupes! ¡Estos son inofensivos! ¡Parece que Red está lista para Halloween! ¡Estos malvaviscos también tienen un humor festivo! ¡Ayudémoslos a preparar sus disfraces! ¡Sumerge unos pretzel en chocolate blanco derretido! ¡Apílalos en un palito para crear un esqueleto! ¡Recuerda, no hay nada como compartir! ¡Gira y gira y gira! ¡Cuándo se detendrá! ¡Nadie lo sabe! ¡Por más tentador que sea jugar con tu comida! ¡Nada supera el sabor de la fresa con gelatina en tu boca! ¡Oh, de darles un buen mordisco! ¡Agrégale salsa para darles un sabor especial! ¡Ponla por todo el plato si te sientes extra elegante! ¡Estos gusanos de gomita quieren ayudarnos con nuestra próxima receta! ¡Hora de ir al sauna! ¡Sube la temperatura! ¿Alguien más esperaba waffles de gomita? ¡Quedaron largos y delgados! ¡El material perfecto para un nido! ¡Ideal para esconder pollos de gomita a plena vista! ¡Red es tan buena que la manzana ya está cortada! Necesitamos trozos muy pequeños para este postre. ¡Oh, frutas! ¡Las golosinas de la naturaleza! ¡Agrega refresco! ¡Haremos cubos de hielo! Bueno, en realidad son esferas. Pon varias en un vaso. ¡Hacer tantos dulces da sed! ¡Agrégame refresco a nuestra bebida especial! ¡Wow! ¡Qué oso tan bonito! ¡Y viene con una sorpresa! ¡Hora de calentar la sartén! ¡Vamos a preparar panqueques! Con un dispensador como este podemos hacer la forma que queramos. ¡Tenemos suficientes osos para hacer un picnic! ¡Por supuesto! ¡Casi nadie come los panqueques secos! ¡Oh, dulces! ¡Nada supera a los clásicos! ¡A menos que... ¡agrega varios a esta gelatina! ¡Una nueva versión de la clásica mazorca! ¡Porque el maíz siempre se atasca en los dientes! ¡Oye, Red! ¿Necesitas una servilleta? Es una pena, pero tuvimos que cortar su número musical. Dime que te lavaste las manos antes de comenzar a filmar. ¡Nunca olvides masticar la comida! Recuerda, el ingrediente más importante es el amor. Y bien, ¿quién quiere ordenar comida? ¡Qué cosas tan dulzásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina